Es tremenda movida, divino. Bueno, y justamente a partir de que te diagnosticaron, no sólo cómo lo viviste, sino cómo ves el entorno. ¿Hay la información suficiente? ¿Cómo ves vos con respecto a eso? No hay ni siquiera, perdón, pero no hay ni siquiera profesionales realmente capacitados. Los contás con una mano. Sigo insistiendo, cuando ves en mujeres adultas es todavía más complicado. Claro. Es algo que está como, por suerte, todos esos chiquitos nos abrieron esa puerta y este diagnóstico se amplió y es esto, sigue siendo este espectro donde ya no es sólo ese estereotipo de niño autista, sino que entramos muchos otros que no hubiéramos entrado en otro diagnóstico. ¿Pero qué pasa, Marta? Que además se cree que el número de personas que no están diagnosticadas es enorme. 75% se estima, es muchísimo. Una persona en 36 se supone que tiene autismo. Una persona en 36 es muchísimo. Entonces, creo que ahí nosotros tenemos un grupo por WhatsApp de mujeres adultas, autistas, que realmente es como una comunidad y les pregunté, bueno, ¿quieren hacer extensivo algo? Voy a venir acá, ya les dije que estaba nerviosa, pero ¿qué quieren compartir? Y una de las cosas que más me hicieron hincapié es no hay profesionales, que por favor los profesionales se actualicen, se capaciten, que realmente, por favor, haya un interés genuino y una apertura, como implica las cosas que van cambiando, se van modificando o que antes no se veía y ahora sí. Después, otra cosa que también sí me dijeron muchas es hacer hincapié también, ya se dijo, pero no es una enfermedad, no tiene cura, es una condición donde necesitamos apoyos y también tenemos miles de cosas buenas volviendo antes, ¿no? O sea, tenemos una sensibilidad súper buena, tenemos una capacidad de ver más allá de lo visible, de encontrar patrones, de analizar personas, de dar resoluciones diferentes o atípicas. Hay miles de cosas que tenemos de bueno y no solo vernos por los apoyos que necesitamos, las dificultades que tenemos, sino también sacar a contraluz esas otras cosas. Marti, ¿y para el estudio? Porque de hecho estás estudiando psicología, ¿no? Sí, estudio psicología. ¿En qué sentís que quizás también esto te puede perjudicar o ayudar por esto de esa capacidad que recién decías? O sea, una de mis primeras preguntas, cuando me enteré, dije, ¿yo cómo voy a ser una buena psicóloga si tengo autismo? O sea, era como que me generó mucha contradicción. A los ocho, creo que ocho meses o siete meses, mi psicóloga me contó que ella también tenía autismo. Mirá. Y que por eso también había tenido formación en neurodivergencia. Nunca ni me hubiera imaginado. Me lo contó después también porque me dijo, yo quería que vos vivieras tu proceso. Claro. Nosotros, al menos yo, yo creo que soy muy buena y siempre lo hice toda mi vida, de escuchar a las personas y me gusta mucho, no me agobia, no enjuicio, tengo como una neutralidad de por sí natural con la gente, hasta la gente que hace cosas malas o me hace cosas malas, en realidad para mí tiene otra explicación. Entonces, y siento que puedo eso, ver a diferentes niveles. Entonces, hay muchas herramientas que para mí van a poder ser... Sí, sí, que van a jugar a favor. Buenas y a favor. Después, en el estudio en sí hay otras cosas que yo necesito verlas físicamente, mi memoria es muy visual, entonces necesito ver en palabras, o sea, verlo mucho más que que me lo cuenten. Eso seguro que tengo más dificultad y siempre la tuve, pero la carrera, voy súper bien en eso y estoy contenta. Qué lindo. Martina, te agradecemos un montón. Gracias por compartir. Como vos decías, hoy estás acá sola, pero con un montón de gente que de repente te ve, que le pasa lo mismo y no sabe lo que es. Es que es por eso que estoy. O sea, me cuesta muchísimo, pero pienso y digo, si me llegó el diagnóstico con 33 años y no tenía ni idea, podía haber pasado todo el resto de mi vida así sin saberlo. Hay muchas mamás que les pasa que llegan al diagnóstico cuando sus hijos los diagnostican. Entonces, en realidad estoy acá con toda esta emoción, pero para abrir esta puerta, para decir que, bueno, romper un poco el estigma y si por ahí te resuena, por ahí sentís que hay cosas que no te cerraron nunca de vos, que investigues, que en internet hay un montón de información. En mis redes también, de a poco voy haciendo comunidad, dejo lista de profesionales. Y buscar ayudar profesionales, ¿no? Y buscar, exacto. Pero a veces no es tan fácil, no es tan fácil encontrar un buen profesional. Pero yo estoy del otro lado, así que, bueno, gracias a ustedes también. Gracias. Gracias, Martí. Un placer. ¿Nos vamos a la pausa? Ya venimos, dale.